amigos nos encontramos en el puente internacional simón vamos a tratar de conocer los comentarios hola buen día cómo está cómo fue el ingreso hacia colombia lo veo bastante realmente como por pico y cédula hay flexibilidad y los controles me parece que están funcionando el canal humanitario cuando ingresó a venezuela no las células prácticamente y ya que venimos si me puede enseñar y va a venir aquí vamos a averiguar el examen aquí sea más económico el costo no es nada grave los pulmones así como piensa uno no es nada de COVID amigos vamos a seguir cotejando las opiniones de los ciudadanos vamos a tratar de conversar con el muchacho que viene ingresando hola buen día cómo está me regalas estoy en el rincón cómo fue el paso por el canal humanitario ¿qué le dijeron para ingresar? pues más nada avisaron que tenía la cita para hoy el número de suena que decía imparen ¿viene a cuándo? a una cita para mí y para niñas ¿a qué hospital no? allí en la margarita ¿en venezuela qué le preguntaron? no me preguntaron nada más un cuadro nomadito más nada la cita y ya ¿le mostró su cita? los papeles corremos bien ¿fue rápido el acceso? si fue rápido fue un antico maría natillera puentes señora maría intentó pasar por el puente ¿qué le dijeron? que no que si pasé por la trocha después ya no puedo pasar lo que pasa es que yo soy interpensa y yo sufro los pulmones aquí traigo los medicamentos y todo le dije al policía y dijo que no ¿usted pasó hoy por la trocha? no hoy no pasé yo pasé 15 hasta donde mi hija porque es que como yo vivo al isolita pues ¿y ve dónde? en tienditas ¿y? tengo hasta el número de la casa y todo ¿y pasó por trocha? ¿al momento de ingresar a trocha? sí, hace 15 días pasé donde mi hija porque yo cuando me enfermo me voy donde mi hija ¿hoy trató de...? traté de pasar y no me dejaron pasar ¿te devuelve por dónde? ¿va a intentar pasar por los caminos? que además me toco porque yo más necesito alegar a la casa porque hace un mes que hace 15 días y los animales tengo un perrito y un gatito y tengo que... ¿sí? 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 son parte de los testimonios los ciudadanos la señora con la que acabamos de conversar pues intentó pasar hacia Venezuela pero por no tener o no estar anotada previamente cuando regresó o ingresó perdón a Colombia pues no se le permitió el paso ella dice que ella ingresó a Colombia hace 15 días por los caminos verdes para visitar a su hija hoy intentó regresar por el puente internacional pero no se le permitió el acceso por esta vía vamos a tratar de seguir cotejando las opiniones de los ciudadanos que están ingresando a esta hora a Colombia hola buen día ¿cómo están? ¿cómo fue el acceso hacia... por el puente? bien me pareció bastante cómodo la atención bien ¿qué le preguntan del lado venezolano cuando está ingresando? a que va uno a Colombia ¿y de dónde viene? ¿y de dónde viene? ¿y de dónde viene? ¿usted viene específicamente aquí a Colombia? a acompañar a mi esposo que se viene a vacunar ¿qué edad tiene el señor? 64 años ¿va a vacunarse en dónde? en el Ventura ¿ya es cita previa? no, no hay proceso de citas ahora es sin cita pero si ya está... ya nos amontamos estamos en los priorizados ya nos amontamos ¿viene de dónde específicamente? San Cristóbal ¿va a ser vacunado hoy? ¿cómo se siente ante esta posibilidad? contento porque hay esperanza de que uno puede tomar una vacuna que le puede salvar la vida su opinión me gustaría conocerla como ciudadano Colombia abrió la frontera Venezuela solamente tiene aperturado el canal humanitario ¿cómo ve este escenario hoy día en la frontera? creo que es necesario abrir la frontera para que la gente pueda venir comprar sus medicamentos comprar sus alimentos comprar insumos que necesitan para los que trabajan que a veces no consiguen cosas en Venezuela o no hay muchas cosas o las que hay son inmensamente caras entonces es necesario que se abra nuevamente la frontera y que se vacune a los venezolanos también las vacunas de llegar a la gente que vive en Venezuela en la zona de frontera para protegerlos están diciendo que no hay que venir que porque aquí está el COVID de Australia el de Brasil, el de la India no, no, no lo importante no es estar escondiendo más a la gente en las casas sino vacunarlas para que la gente pueda ir para cualquier parte ¿le regala su nombre? Luis Juset Elvia Moncada como podemos observar en las imágenes siguen ingresando ciudadanos por el canal humanitario hacia Colombia muchos hacen uso de los silleros para poder ingresar como esta señora que está haciendo uso del sillero para ingresar hacia Colombia hola buen día ¿cómo está? ¿le regala su nombre? Siomara Serrano ¿cómo tuvo el paso desde Venezuela hasta acá ahorita? bien ¿qué le están preguntando para pasar? el número de cédula y todo ¿y a qué vengo? y específicamente la señora que va a Colombia a ingresarme vacuna contra el COVID ¿ya tuvo la primera dosis? no, hasta ahorita ¿a dónde va a aplicarse la dosis? normal, todo normal ¿regresa hoy mismo la señora? si, si hacemos eso pues de una vez nos regresamos ¿qué le dijeron del lado colombiano cuando pasó? no, pues ¿a qué veníamos? más nada y mostró su papel la señora cuenta con cédula colombiana si ¿es nacida acá en Colombia o nacionalizada? mi papá nacionalizada ¿es de qué parte de la frontera es? ¿de qué parte de la frontera es? de... ¿aquí? de San Cristóbal de San Cristóbal de San Cristóbal bien amigos son parte de la declaración de los ciudadanos están ingresando a Colombia por esta vía en este caso ayuda con la ayuda de los silleros un grupo de trabajadores que se aposta desde la avenida Venezuela prestan este servicio a los ciudadanos